Sí, efectivamente, ya estamos próximos a mi retiro de actividad como bombero activo en la policía de San Juan. Ayer fue el acto de colación y ya estamos terminando nuestra actividad de manera activa a cargo de la dirección bombero. Bien, el acto protocolar entonces que se desarrolló en la jornada de ayer, pero bueno, en sus funciones, algunos días más todavía trabajando, ¿no? Sí, 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 hasta la semana que viene ya estaremos entuscando al segundo jefe, que es el comisario Inspector Ruarte, y ya haré uso de la licencia y ya en virtud de haber cumplido el tiempo necesario para mi retiro obligatorio dentro de la policía de San Juan. Bien, comisario, ¿cuántos años trabajando en el departamento bombero? ¿Es desde que usted, digamos, se incorporó a las filas de la policía o después tomó la decisión de la especialización? ¿Cómo fue este paso largo, digamos, por la fuerza? Sí, un paso largo. Podría decir que hasta ahora soy el oficial de policía que más tiempo ha estado a cargo de la... que ha estado en bombero, digamos, porque son 30 años prácticamente dentro de la institución policial. Yo, cuando inicié mi carrera policial, estuve tres meses en una comisaría y después me incorporé a bombero. Y desde marzo del 2000, del 1993, yo estoy en bombero. Impresionante. Y bueno, y ahí es donde desarrolló la carrera, podemos decir así, que está finalizando a cargo de la jefatura de bomberos. Y me dice, a cargo de la jefatura, ¿cuántos años? Y estuve un año y medio en el cuartel central como director general, digamos, de bomberos. Estuve como jefe de bomberos en Causete, como jefe de bomberos en Rawson y también como jefe muchos años en la división siniestro, que es la parte técnica de la dirección bomberos.